Pues yo no puedo decir soy así, soy de esta tendencia o de esta otra. A lo mejor ya no tienes que explicarlo, puesto que se ve en tus acciones y en tu compromiso con lo que haces. Oye, hablando de cosas grandiosas y maravillosas que le reconocen a través de las redes sociales, ¿es cierto que se está preparando ya el festejo por los 50 años de trayectoria? No, tengo 45 años de trayectoria y justamente me permitió, esta trayectoria me permitió aplicar a la Compañía Nacional de Teatro y estoy muy feliz porque me seleccionaron y entonces en esa calidad de mérito estoy ya, pertenezco a ese elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, entonces estoy muy contenta. Señora, ¿y qué grandes recuerdos? O sea, con 45 ha recorrido todos los géneros, todas las películas, trabajó con Jodorowsky en Santa Sangre, o sea, al final ha trabajado con gente muy importante en la cultura y creo que, bueno, se celebrarán mucho cuando lleguen los 50, ¿no? ¿Qué no ha visto usted, señora? No, pues son muchos años y muchos años de trabajo, muchos años de ir trazando tu trayecto, de ir seleccionando lo que va aportando a esa trayectoria en donde tú te vas creando un prestigio como profesional de la actuación y creo que he tenido grandes oportunidades, muchos momentos en proyectos que han sido un parteaguas en mi carrera y creo que eso me ha permitido ir creciendo, ir evolucionando lo que tú decías anteriormente, ¿no? Yo creo que, ¿cuáles han sido mis luchas? Bueno, pues yo creo que mi profesión, el luchar por la cultura, el que el gobierno promueva y difunda la cultura y que vayamos de la mano con esa intención de que la cultura sea, en donde todos tengan acceso a la cultura para consumirla y también como creadores, entonces, pero siempre de la mano con todas las instancias que están involucradas en el desarrollo de la cultura en México, eso ha sido mi lucha, desde la presidencia de la academia que estuve de 2013 a 2015 como presidente de la Academia Mexicana de Cine, pues desde ahí también estuve yo en una trinchera muy importante para la defensa de nuestro cine. Ahora se va a estrenar ya una nueva Cineteca, cosa que aplaudimos a la Secretaría de Cultura por lo pronto, ¿no? Y a las autoridades de la cinematografía en México. Se reconoce la limpieza y el profesionalismo con el que ha llevado su carrera. ¿Es difícil hacerlo de esta manera como el doctor no ha logrado de cosas grandes? Pues no sé, no sé, se ha dado de esa manera, no lo he buscado, así es mi naturaleza y así tomo yo las cosas profesionalmente, entonces no sé si es difícil, yo creo que es una consecuencia de un trabajo que yo hice, desde mi formación en el Centro Universitario de Teatro hasta, ¿no?, en cada proyecto, o sea, a mí me parece que a los 45 años de camino andado y de mis proyectos muy diversos en los medios de la televisión, en el teatro, el cine, en la radio, yo también he incursionado, me pongo muy nerviosa también. ¿En serio? ¿Está por estrenarse una película? Estoy filmando una película. ¿Sobre qué verso? Estuve, se estrenó una película y le fue muy bien en Cómo Matar a Mamá, yo espero que ya después de toda la proyección que tuvo en la pantalla grande, pues en los complejos cinematográficos, ahora la pongan en alguna plataforma porque es un tema muy importante, pero ahorita estoy filmando una comedia que se llama Family Swap, Family Swap es una familia disfuncional que de pronto pide un deseo y pues le pasan muchas cosas, entonces, pues no puedo decir mucho, pero estoy en eso. Señora, por último de mi parte, sé que precisamente en esta larga trayectoria... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!